¿Cuál es el torneo de los jugadores? La idea es el ADN del Club Santos. En el torneo pasado había muchos jóvenes que estaban pasando de sub-17 a sub-20. Les costó un poco y hoy vemos ese fruto del primer torneo donde se han ido consolidando y por eso creo que estamos ahí y es una revancha para todos. Creo que es algo muy bonito el ser campeón y creo que se lo merecen también los jugadores que han trabajado principalmente ellos bastante. Han creído desde el primer día en todo el trabajo que se ha realizado. Y eso es lo que buscamos, como bien lo dices, es el último objetivo de los cinco que nos propusimos, el ser campeones. Creo que se vuelve una fortaleza para mí como tanto para ellos en este proceso que conoce uno a detalle no nomás los futbolísticos sino también todo su entorno familiar y el cual beneficia a explotarlos al máximo nivel. Y creo que en ese sentido los procesos son más rápidos. Ahorita en la sub-20, como lo comentas, hemos ido enfocando muchas cosas durante todo este proceso desde sub-15. Entonces cada vez estamos más fuertes en todos los aspectos. Creo que tenemos las condiciones, los jugadores, los medios. Creo que es una posibilidad fuerte porque lo hemos manifestado así. Ahora es otro torneo, la liguilla y creo que tenemos las herramientas para afrontarlo y ojalá se vuelva a dar como ya pasó en dos ocasiones. Sí, esto es trabajo de todos los profesores, de todas las áreas, de la gran calidad de jugadores que tenemos en fuerzas básicas desde edades pequeñas. Creo que ya tenemos tiempo trabajando muy bien en Santos y creo que hemos logrado tener un referente ahora en el fútbol mexicano que nos ha costado bastante. Y esto es trabajo de todos los profesores, el área de inteligencia deportiva, la de ciencias aplicadas al deporte, desarrollo humano, nutrición, todos donde nos fortalecemos cada día. Y somos yo creo que ahorita dentro de las mejores fuerzas básicas del país. Creo que en todas las categorías tenemos seleccionados, es una muestra más del trabajo y el talento que tenemos aquí en el Club Santos. Esta frase que yo le comento mucho a mis jugadores es algo que tiene que ver mucho con mi vida. Me han pasado varios episodios muy fuertes y creo que a base de ese espíritu inquebrantable he logrado sobresalir a esas adversidades y le he tratado de desplasmar en mis equipos.